...pone a funcionar porque, mire usted, el viento está tranquilito, ahí nomás no hace nada y de pronto se pone a soplar como loco, que te vuela los pelos, que te vuela la gorra esto es algo que no puede quedar así, yo creo que la ciencia tiene que dar una respuesta de esto tiene que dar una respuesta ¿Otra vez vino sin desayunar? Bueno, sí, es algo que no lo puedo manejar, no desayuno y me pongo así, discúlpeme Doctor, iba a hablarnos sobre los vientos Efectivamente Los vientos se pueden formar por diferencias de presión o de densidad Con respecto a la presión, las masas de aire se mueven entre lugares de distinta presión todo a lo largo del planeta Ah, o sea, de un lugar donde hay mayor presión hacia otro donde hay menor presión Exacto Y lo de la densidad, ¿cómo sería, doctor? Claro, el aire caliente, que es menos denso, tiende a subir y encontrarse con aire frío que a su vez baja Una vez que subió, el aire caliente se enfría y vuelve a bajar Este proceso se denomina convección y ocurre en todo el planeta Intuye, doctor, que vamos a hacer una experiencia con esto Sin demoras Ya mismo Al tiro, pues Inmediatamente Bueno, les pido, por favor, que revisen los recipientes que tienen enfrente de ustedes y me digan que observan Muy bien Bueno, este APA Esta... ¿Por favor, por 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 favor, por